Llega al Teatro Trail el comediante del momento en Colombia. Les habla Suso el Pazpi y voy para la USA. Viernes 10 y sábado 11 de mayo a las 8 de la noche. Este fin de semana, este fin de semana. Venga el show de Suso el Pazpi y celebre el día de la Mazmi. ¿Vos te imaginas el día de la Mazdre con este Pazpi? Go, 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 go. O sea, vaya, 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 vaya. Informes 305-443-109 o teatrotrail.com